Yo lo interpreto más como una toma de posición en el debate nacional sobre el aborto que como un tema aislado porque este es un momento donde se está discutiendo el tema de la legalización del aborto y probablemente se aborde en el Congreso de la Nación y entonces no es un tema donde el Poder Ejecutivo tenga que tener una posición como tal ni el Poder Ejecutivo ni el partido político que ocupa circunstancialmente el Poder Ejecutivo es un tema que hace a la conciencia individual, que hace a las convicciones personales y en ese sentido la Gobernadora lo que ha planteado es que bueno, este es un tema donde lo único que nos pidió es que si vamos a debatir que sea con respeto que cada uno de los que tenemos un posicionamiento podamos decirlo o debatir pero con respeto y en el caso que importa en definitiva es la discusión en el Congreso de la Nación que los senadores nacionales que pertenecen a nuestro espacio político puedan también expresarse con absoluta libertad y de acuerdo a sus convicciones personales en este tema. ¿Qué opinión le merece en este caso la postura, las declaraciones en realidad del Vicegobernador respecto a que si fuera por él pediría que no se trate este tema en la Cámara Baja? No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo pediría que se trate. Yo creo que llegó la hora que en Argentina el tema se debata, después el resultado podrá ser continuar como estamos o podrá ser modificar el Código Penal. Pero yo creo que lo más sano es que en definitiva se discuta el tema, no que se evite. Respeto por supuesto la posición del Vicegobernador, pero en este tema insisto podemos tener distintas posiciones porque es un tema que hace mucho a la conciencia individual y a las convicciones personales de cada uno.